El día de hoy le voy a cambiar la pompa de la gasolina a esta. Es una Chevy de 99. Lo primero que vamos a hacer le vamos a remover, ya le quitamos estos dos tornillos de aquí para aflojar lo que es el tanque de la gasolina, donde entra aquí. Luego le vamos a remover, le vamos a quitar tres tornillos de 18 que se encuentran abajo. Aquí nos metimos abajo, ahí le quitamos uno y luego aquí le quitamos el otro. Son los que están en frente de la llanta, por debajo de aquí. Entonces, aquí atrás tiene otros dos. Esta es la herramienta que voy a estar utilizando, una socket de 18 y una de estrella de 30 para quitar el, donde va el tanque de la gasolina, que es este de aquí. Son dos tornillos de estrella ahí. Va a tener dos que están como escondidos ahí. Así, para eso le vamos a poner una extensión a la pistola y voy a enterrar por aquí. Esta extensión. Acá cerca de la placa tiene unos conectores que también se los vamos a quitar. Así, para cuando levantemos la caja, no lo rompamos. Esta vez es tan difícil de quitar, tienen un botoncito acá atrás. Tienen como un pequeño botón aquí. De la placa. No quiere salir. Ahí están. Ahí están. Son cuatro. Son estos cuatro y cuatro... Cuatro bots de a 18. Para poder levantar la caja. Ahora removemos la caja de ahí. Importante que este lado, donde no está la pompa, hay que quitar los tornillos hasta la mitad para que tenga juego la caja de hacerse así. Aquí en este caso yo tengo aquí un tejabán con vigas de metal. Le voy a poner una strap de allí. Y le voy a danchar de uno de estos para levantar la caja un poquito. Puedes usar un gato hidráulico por debajo. Le voy a meterle unas maderas. Por eso fue la razón que desconecté esto de aquí. Para cuando se levantara, no lo rompiera. Y también le quitamos la cajola de atrás. Para que el movimiento no se venza. Pero ahora que ya la tenemos así. Ya podemos tener acceso a la... A la pompa de gasolina. Si no hay espacio, le podemos dar más. Pero si ustedes no tuvieran estos, lo que pueden hacer es ponerle un gato. Y deslizarle unas maderas aquí. Para que la caja no se caiga. Bueno, ahora que ya la tenemos así. Vamos a venir acá al cofre. Y le vamos a reponer el relay de la pompa. Se lo vamos a quitar. Y también vamos a conectar el... El de la batería. El negativo. Para que así no haya corriente. Es un relay como este. De cuatro. Está localizado en medio de esos dos. Para fijar la batería. Vamos a darle vueltas al lado mío. Y... Ahí está. Esta. Y este. Ok. Ahora vamos a venir aquí. Y vamos a quitar este. Lo vamos a retirar. De una forma... Lo echamos aquí. Por eso es que desconectamos la batería. Y este de aquí. Esos dos. Y luego vamos a desganchar... Estas tres válvulas. Para después... Este plato... Darle vuelta. Y poder sacar la pompa. Ok. Aquí para desconectar estos. Tiene... Unas... Como plastiquitos. Si vemos aquí. Estos mismos plastiquitos. Hay que tratar de... Si no vienen en la caja nuevos. A guardarlos. Porque aquí es donde se engancha... La línea nueva. En la nueva pompa. Pero debería de venir. Este... Está un poquito difícil de quitarlos. Solo tienes que presionar hacia adentro. Y luego estirarle. Con esta. Con dos manos. O sea. Con una mano le presiones los plásticos. Con la otra mano le estires. Ok. Ya que hayas quitado... Las tres válvulas. Este va a dar vuelta para allá. Este plato. Porque está ganchado en estos. Puedes utilizar un martillo. Y una barrita. Para darle golpes. Aquí. Para allá. Pero sale fácil esto. Se le da vuelta. Entonces ya tendríamos nuestra... Nuestra pompa. Libre. La sacamos. Déjenos a las dos manos. Para poder sacarla bien. Tengo que quitar estos plásticos a la pompa vieja. Para aquí y aquí. Para aquí. Este entra. Como estaba. De clic. Este no necesita. Pero este entra. Vamos a entrar así. Y este entra así. Igual. Tendremos los conectores Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Ahí estaría lista Y ahora conectamos para atrás el relay Y ahí quedó la troca Ahora le prendemos la llave por unos segundos Luego la apagamos La prendemos otra vez